bueno pues si miren como les dije que había cambiado esa mesita a ese lugar ahí estaba el nopal que se me llenó de cochinilla y pues lo quité entonces puse la mesita esa ok y como les había dicho también que se me estaban quemando mis suculentas entonces lo que hice fue agregar otra malla miren aquí está a esta otra malla para el solecito como ahí ahorita ella les va a dar el sol no muy caliente pero ya el que ya está muy fuerte ya las va a proteger así de que miren ahí está la malla que puse siempre está grandota no sé si es 20 por 10 pero miren tenía esa chiquita pero esta me abarca más entonces como les digo ahí está la agarré de ese palo del guaje puse un palo allá delgadito y así así me puse a hacerlo bueno pues entonces es lo que les quería enseñar y ya aquí ya esas también ya no se me van a quemar tanto esto está un poco si van a agarrar poquito sol pero de la tarde que ya no está muy muy caliente porque si miren lo único que me hace es me hace falta es barrer miren mi perlebón estas se me estaban quemando también todas estas como les pegaba el sol ya bien fuerte todo el de todo el día miren pues entonces ya así quedo tapaditas miren ok ahí está esas miren esas ya van a cambiar de color porque ya no van a tener todo el solazazo de todo el día ese también esas bueno pues entonces ya tengo más espacio para poner más suculentas ahora sí voy a tener que hacer las que ya son para mí y las que son para vender así de que nos estaremos viendo en un próximo vídeo ok 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 ok